Hay cosas en cuanto a tuendo que no están acá, pero que sí están en el otro y son complementarios, pero bueno, son para sumar, esto que decía Peco, no se puso niña, que en cierta época no se usa telada lunares para los candombetos y demás, cosas que no se los pinta con conchos, todas las cosas que nosotros sabemos, pero que a veces no se manejan, digamos, en el ámbito, entonces están ahí. Hoy nosotros vamos a mostrar con los peques de la escuelita que nosotros trabajamos con ellos, formas de hacer danza gato, chatarera, compartiendo rodas de círculos, bailecito, ¿qué más? Hay una danza de la cinta, que también está mecanizada, que el profe Gaby la hizo más cortita de la música y se puede usar con los chicos de inicial. Así que eso es como un complemento del otro, nosotros quisimos avanzar en eso, que puedan trabajar en el nivel inicial un montón de cosas que por ahí no son tan cercanas, que no queden solamente y que en los actos de colores se pueden bailar gato, chacarera, también se pueden bailar cuernos, se pueden adaptar pelicón o en minué, se puede adaptar una danza de la cinta, un candome, con otro tipo de figuras que son más estrictas en un montón de cosas, bueno, acomodarlas a los nenes de inicial. Ese es el trabajo de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!